Tanto que hicimos Tanto que hicimos Ahorita te digo con gusto, claro Muy, muy buenos días Te saluda Roberta Medina Yo soy psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja Y el día de hoy, una godina es más Que viene a compartir y estar contigo Aquí en 1470 de la M La radio que te escucha Y precisamente te escuchamos en el 682-3450 619-688-2000 Esos son los teléfonos que tenemos para comunicarnos contigo Oye, pero también tenemos nuestro WhatsApp Que es el 664-123-6969 Ese es el teléfono que tenemos para compartir contigo Hoy que es martes Oye, ¿qué tal te la pasaste en... Ay, en esta celebración Disfrutaste la Navidad Compartiste con tu familia Te divertiste ¿Qué nos quieres platicar de ese día? Es más, ¿qué te amaneció? ¿O qué te anocheció? Dependiendo cuál haya sido la situación ¿Te gustaron tus regalos? Los estás disfrutando ¿Esperabas otra cosa? ¿Te decepcionaste? ¿Lloraste? ¿Brincaste de felicidad? ¿Nos quieres presumir? ¿Qué fue lo que te regalaron? Hoy estamos para escuchar todo esto Y, pues claro Cualquier tema que quieras compartirnos Como siempre, ya sabes que para nosotros Aquí íntimamente con Roberta Lo importante es estar comunicándonos Y platicando Acerca de temas de sexualidad Temas de pareja O de lo que tú quieras que nos quieras hablar Oye, ¿qué crees? ¿Qué crees? Pues fíjate que el tema de hoy Que nos ha puesto Ariel Que nos prepara los temas Es cómo tener sexo Cuando sales de vacaciones El viernes, ya lo sabes Que también estamos con Vanessa Green En la invasora 94.5 El viernes hablábamos Y la pregunta era A ver, dicen que la mayoría de las personas Pues se esperarían, ¿no? O sea, por ejemplo En estas fechas navideñas Que es tan común Sobre todo nosotros que vivimos En la frontera Que nuestra familia está En otra ciudad Que vengan a visitarte Y entonces de repente Tienes un chorro de gente en tu casa Ya sabes Tienes que a tu mamá A tu abuelita Este, los primos Que se yo, ¿no? De diferentes invitados Y visitantes en casa Y entonces la pregunta es ¿Cómo tener relaciones Cuando ellos están en la casa? O sea Tenemos casa llena ¿Qué hacemos? Yo digo A ver, bueno Vanesa proponía ¿No? Que entonces te esperas Que te esperas A que ellos se vayan Para renovar tu vida erótica ¿Será? ¿Será? Te esperas hasta que se vayan Y luego de repente Llegan y se quedan Hasta tres semanas ¿No? Sobre todo si tienen vacaciones Bueno, pues de aquí Que te esperas A que se vayan Ahí te encargo ¿Qué opinas tú? ¿Te esperas? ¿Te esperas a que se vayan? ¿A que termine la época vacacional? O buscas cómo hacerle 682-3450 619-688-2000 El teléfono en cabina Pero mejor aún Mándame un Mándame un WhatsApp Un WhatsApp Al 664-123-6969 Y dime ¿Qué onda? ¿Te esperas? ¿O cómo le haces? Sobre todo los que ya Pues están viviendo En matrimonio Que tienen familia Que vienen Y que se están Un rato de aquí Yo quiero que me platiquen Esa historia Cómo le hacen Cuáles son los trucos Que comparten Cómo tener sexo Cuando estás Cuando estás De vacaciones Esa es La pregunta De hoy Quiero agradecer Porque estoy Dándome cuenta Que muchas personas Nos estuvieron Mandando mensajes De Navidad A nuestro WhatsApp Al 664-123-6969 664-123-6969 Muchísimas gracias Por todos esos mensajes Hermosos De Navidad Van a ver Que este Que pronto Vamos a estarlo Respondiendo Y Lo que voy a responder Rápidamente Para hacer sus comentarios Respecto a este tema Cómo tener sexo Cuando sales De vacaciones Y Como les digo Pues aquella cosa Que nos quieran Compartir Oye Hoy es martes Y los martes Nos toca El lugar De La Semana El lugar De la semana Es Pues bueno Ya que estamos En las festividades Esta época Que además De ser Fechas De sembrina Son fechas De mucho Frío Y nieve Te sugerimos Hacerlo En un lugar Nevado Aquí en Tijuana Pues bueno Ya sabemos Que no suele nevar Pero Pues cerca Está Tecate ¿No? Que es ahí Bien sabido Que hay más Posibilidades De que llegue A nevar Y hay lugares Especiales Para acampar También para rentar Cabañas Y bueno Si tienes la oportunidad De ir al norte Pues está Big Bear Que es conocido Y visitado Por muchísimos Turistas ¿Qué tal? Que también puede ser A Julian ¿No? Donde hay nieve De forma maravillosa Y bueno En Big Bear Lo interesante Es que La nieve También la van Fabricando De forma Pues artificial Entonces Siempre hay Este ambiente ¿No? De frío Aprovecha Esta oportunidad Y que el calor Que busques Y encuentres Y generes Sea este Que surja De una pasión Carnal Te sugerimos Que puedas Percibir ¿No? El intercambio De calor Con la diferencia De lo que será El clima Que seguro Te ayudará A disfrutarlo Ay Acompañado De una chimenea Probablemente De Una Copa de vino ¿No? Algo delicioso Quizá Puede ser Hasta un chocolate Caliente La intención Es que disfrutes Y lo pongas En tu lista Estar En un Lugar Nevado Ese Es El lugar De la semana Y la pregunta De hoy Es Si tienes Invitados En casa Te esperas A que se vayan Y pones en pausa Tu vida erótica Y tu vida De pareja Te dedicas A atender A los invitados A estar En las subidas En las bajadas Y luego es típico Que vienen las personas Diríamos Aquí los de Tijuana Que vienen del sur Y luego se super enojan Los que son de No sé De Sinaloa Los que son de Sonora Los que son de Guadalajara Que dicen que no son del sur Pero bueno Para nosotros Cualquier cosa es el sur ¿No? Y entonces Que cuando vienen Tus invitados Casa llena Eso significa Vamos a ponerle Una pausa A nuestros encuentros Eróticos A nuestra relación De pareja O buscamos Mañas De cómo hacerlo Claro que el programa De hoy también Aplica para todos Aquellos que salen De vacaciones Nos están diciendo Por acá en Periscope Estoy en Nueva York Wow Una super oportunidad Para cumplir Lo que hemos dicho De lugar de la semana Un lugar nevado Pero Híjole Y si me voy De vacaciones Sin pareja ¿Cómo le hago Para tener sexo? Ese es El tema De hoy Cuando tú Y tu pareja Salen de vacaciones ¿Suelen tener Relaciones sexuales? O se dedican A turistear O cuando van Con la familia Ah, esta es una buena idea Esta es una buena pregunta Vamos de vacaciones Pero ¿Qué crees? Llevamos a los hijos Y entonces Estamos todos En una habitación ¿Qué haces? ¿Cómo le haces? Yo quiero que me digas Yo quiero que me digas ¿Cómo tener sexo Cuando sales De vacaciones? Esa es la pregunta De hoy 682-34-50 619-688-2000 Es donde te puedo escuchar Pero recuerda Que tenemos nuestro Whatsapp 664-123-6969 Anda Dime Cuando llegan Los familiares Y están en casa ¿Será que tenemos Que cancelar Nuestra vida? Por acá Ya nos empiezan A escribir Aquí ya nos empiezan A dar una opinión ¿Quieres saber Qué nos dijeron? Espera Que regresando De la pausa Te lo digo todo Ya volvemos Ven a platicar Íntimamente Con Roberta Medina Llama al 682-34-50 Y de San Diego 619-88-2000 Ven a los martes Y miércoles Del campo De Doriana Hiper Y disfruta De frutas y verduras Tan frescas Como si las acabaras De cosechar Como el kilo De naranja Valencia Y la pieza De lechuga bola Que están a solo 9.80 Así es Naranja y lechuga A solo 9.80 Martes y miércoles Del campo De Doriana Hiper Hasta diciembre 27 El Instituto Estatal Electoral Se suma a la Estrategia Nacional De Cultura Cívica Con el compromiso De construir Junto a la ciudadanía Más espacios De diálogo A través de tres ejes Estratégicos La verdad El diálogo Y la exigencia Consolidaremos Una sociedad Más Hola, hola Facebook ¿Cómo están? Ya saben Este es íntimamente Con Roberta Nuestro programa De radio Que transmitimos A través Del 1470 De la M Tenemos todavía Un poco de tos Amigos desde la secundaria Y vamos en mi coche A la playa Todo se va bien Yo voy amanezando Tranquilo Este Tenemos un poquito De tos Oye, estamos esperando Tus comentarios ¿Qué onda? Cuando hay familiares En la casa Ponemos pausa En nuestra vida sexual O Buscamos mañas Para hacerlo ¿Cuál es tu opinión? Sobre todo ¿Cuál es tu experiencia? 682 3450 619 688 2000 Como nunca antes Has visto tu negocio Conoce nuestro servicio De drone En Garage Foto Studio Agenda tu cita 664 225 0400 664 225 0400 O en nuestro Facebook Hola Facebook ¿Cómo les fue De Navidad? Todos estamos Con la tos Y Hashtag Todos tenemos tos Todos tenemos tos Vamos viendo Me faltó Ponerme un poquito De labial Hashtag Todos tenemos tos De verdad Que creen Se me rompió Mi labial Que triste No cuando se te rompe Tu labial Unión familiar Buenos deseos Y de compartir Lo mejor De nosotros mismos Feliz Navidad Te desea RCN 1470 La radio Que te escucha Oigan ¿Qué creen que pasó? Buscas placer Bueno Ahorita les voy a platicar Al aire Llama al 682 3450 Y de San Diego 619 88 2000 Y que bueno Me están diciendo Aquí en Facebook Que Todos tenemos tos Hashtag Todos tenemos tos Hashtag Todos Todos tenemos tos Tú también tienes tos Levanta la mano Mándame un mensaje Mándame un mensaje De verdad Es que estoy empezando A pensar Que soy la única loca Que está trabajando En vivo El día 26 Y que casi 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 Venía el día de ayer Entonces si hoy Están todavía dormidos Me pregunto Cómo estaban el día de ayer Dios Mándenme un mensaje Y díganme Si ustedes también Tienen tos Aunque sea No Oye Este Dicen No Pues todos se ponen Pausa Y se enfría todo Neta O sea cuando vienen los familiares De plano es Nos esperamos Y le ponemos pausa Oye Mientras me mandas a decir Mientras me escribes Qué haces Cuando están tus familiares En casa Quiero Platicarte Y que nunca te ha pasado Que vas Al baño En tu trabajo No hay agua Y te quedas Traumado y consternado Con lo que ves Y sobre todo Con lo que hueles Ay ya sé Eso me acaba de pasar No lo puedo olvidar Bueno solamente quería compartirles Como siempre les comparto Todo lo que sucede Hablando de todo lo que me sucede Fíjate que me da muchísima risa El día de hoy Fui a entrevista A una televisora hermana De aquí Que fue muy padre Porque tenía Hace 11 años Fue la primera vez Que me dieron La oportunidad Como sexóloga En un programa de televisión Y entonces ahora Regresar al mismo lugar Y volver a ver Las personas Y los espacios Y todo Es como algo Bastante Ay no sé Bastante conmovedor Me encantó Me encantó Haberlo visto Y fíjate que lo más chistoso Es como el facebook De verdad Como es que las redes sociales Hacen que otras personas Se den cuenta De tu vida Y que importante Es estar consciente De lo que posteas Te voy a decir Por qué Yo llegué ¿No? Y dos Tres de los conductores Pero sobre todo Una de ellas Que hace mucho Que no sabía de ella Lo primero que me dice Es Oye ¿Cómo vas con tu cabello quemado? De verdad Los tres me preguntaron ¿Qué ha pasado Con mi cabello quemado? Y ahorita En facebook También me están preguntando Lo mismo ¿Cómo lo hiciste Por tu cabello quemado? Porque ahora me lo quemaron A mí Fíjate que interesante ¿No? O sea ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces No posteas algo En facebook Pensando que La verdad es que Las personas Pues X ¿No? Nadie lo va a ver O nadie te comenta O tal Y la realidad es que Hay muchísimas personas Que leen tus redes sociales Que no te contestan O que no te lo dicen Pero que forma parte De lo que esas personas Recuerdan de ti ¿A qué me quiero referir? A que en estas épocas Nos da Por muchísimo De por sí Ya somos Habemos muchísimas personas Que pasamos subiendo fotografías ¿No? Pero que entonces Tengas precaución y cuidado De qué es lo que subes Porque Ojalá Y nada más Hubieran personas Que bueno Que son amistades Y ya ¿No? Que son bien intencionados Sus comentarios O lo que sea Pero muchas veces También podemos estar Leando información A otras personas Que no tienen buenas intenciones Que entonces Tú estás diciendo Lo que recibiste ¿De dónde vives ¿De dónde vives? ¿Cuáles son tus familiares? Claro que en las fotografías Se puede ver Cómo es tu nivel socioeconómico Porque se alcanza a ver Que si tú Que si tú cocina Que si luego les encanta Subirlas Con el carro ¿No? Con diferentes cosas Entonces No No seamos Tan ajenos a darnos cuenta Que lo que subimos En Facebook Es totalmente público Bueno Facebook Twitter O cualquier otro tipo De red social ¿No? O Instagram Que es muchísimo más gráfica Entonces Esto te lo comento Porque digo De verdad Me llamó la atención Que de entre todas las cosas Que ponemos ¿No? Todas las personas O tantas personas Estén recordando Ese incidente Y creo que sí Efectivamente Es que también lo repetí Mil veces Y lo sigo diciendo Porque bueno Ya lo saben Mi cabello es parte importante De mí Pero me llamó mucho La atención ¿Eh? O sea Cómo podemos hacerlo Y de verdad La otra parte Es cómo podemos Afectar a alguien más Yo hasta el momento No he dicho Quién fue Quien me quemó mi cabello Pero imagínate Que Qué sencillo puede ser En las redes sociales Favorecer O Pues lastimar a alguien ¿No? O sea Eso me parece bien importante Las redes sociales Nos dan una enorme posibilidad De difamar Porque muchas de las veces No es cierto Digo En este caso Sí sí me quemó el cabello Y lo peor del caso No fue La actitud del cabello De ese día Sino la siguiente sesión ¿No? Pero digo Cuántas veces No tú puedes empezar A decir cosas De que Fulano es mi amante O yo acá O me dijo O me hizo O me tal Y entonces Las personas Se pueden quedar Realmente con esta idea Creo que tenemos Que tener cuidado En ese sentido Me dicen Que sí Que sí Que claro Que hay más sexo Y que es más divertido Porque es adrenalina pura La pregunta es ¿Cómo le haces? O sea ¿Te vale que tu mamá Que tu abuela Que tu prima Esté escuchando En el cuarto de un lado Te esperas A que se duerman Te sales Y vas Y rentas un motel ¿Cómo le haces Para mantener Tu vida erótica? Porque por ejemplo También en Facebook José nos dice No Pues todo se pone En pausa Y se enfría Y sobre todo Es cuánto tiempo Va a durar El invitado O la invitada Que tengamos en casa Porque de verdad Es que a veces Se la avientan buena ¿No? El otro día En consulta Decía una chava ¿No? Es que cada vez Que viene mi suegra Digo me cae muy bien Mi suegra Pero cada vez Que viene Se queda tres meses En la casa Y claro Pues las mujeres Que ya están viudas ¿No? Que creo que lo he visto Más comúnmente En mujeres No sé Probablemente también Sucede en hombres Pero muchas mujeres Que ya están viudas Y que entonces Deciden empezar A pasar tiempo Con sus hijos A veces Llega a un extremo Donde ya pierden Hasta su casa Que es como Ya no tienen casa Entonces Ya no es como Una opción Sino que se la Se la van como Turnando Con los diferentes hijos Entonces En este Estárselo turnando Sobre todo Si ya no tiene casa Pues no es como Que vaya y me visite Tres días Sino que se va a quedar Un mes O tres meses En casa ¿Qué hacemos Ante esta situación? Que quizá Cuando ya la tenemos Como parte De la casa Ya se van haciendo Ciertas dinámicas ¿No? Y aquí sería interesante También Oye Si vas de visita ¿No? Ten un poquitico De prudencia Digo Evidentemente Siempre que nosotros Vamos a visitar Una casa Alteramos la dinámica Habitual de la casa ¿No? Desde Desde lo económico Que por supuesto Consumimos O necesitamos tener más Para que la persona Consuma Desde El tiempo ¿No? Desde que por ejemplo Si te estás quedando En la sala Ya sabes La persona no puede salir En pijamas Como regularmente sale Desde Vamos a tomar turnos Para bañarnos O sea Hay muchísimas implicaciones Que por supuesto Que se hacen con gusto Cuando estás recibiendo Familia Pero que también Sería interesante Darnos cuenta Que nosotros Como visita Podríamos tratar De alterar Lo menos posible El orden O Díganme ustedes Que van de visita A otras casas ¿No? ¿Neta te vale? Así como que dices tú Ay pues me vale ¿No? O sea por tres días Que se aguante ¿Cómo lidiar Las visitas Y la vida De pareja? Ese es el tema Del día de hoy Y queremos tu opinión Al 664 1 2 3 69 69 Y nos dicen que sí Que están con tos Y trabajando Jaime Sevillano Nos dice esto Y bueno Nos platica Dónde está trabajando Entonces somos varios Los que tenemos tos Y estamos trabajando Entonces sería Hashtag Todos tenemos tos Y estamos trabajando Tú también Walter Eres un Godinez Con tos ¿También? Ah no Tú nada más eres Godinez Pero no tienes tos Bien Walter Bien por ti Entonces Vamos hablando Acerca de Cómo Tener Relaciones Sexuales Fíjate que Aunque el 56% 56% Casi el 60% De las parejas Creen que una escapada De vez en cuando Es fundamental Para mantener la chispa De la relación Solo el 31% Afirma haber realizado Al menos un viaje Con su pareja Fíjate Solo el 31% Ha realizado Al menos un viaje Con su pareja Y no me extrañaría Que sea el viaje De la luna de miel ¿No? Que es como Tan común Fíjate que por acá Me dicen Mandan a los niños Con la suegra Pues sí ¿No? Sería interesante Que si la suegra Vino a visitarte Entonces le dices Algo así como Que la vas Y la dejas En una plaza comercial Donde hay Algunos juegos Para niños ¿No? Que ya afortunadamente Cada vez son más Estas plazas comerciales Y te vas con tu pareja ¿No? Y aprovechas A lo mejor En alguno de los moteles Que hay por ahí Fíjate que interesante Solo el 31% Afirman haber realizado Al menos un viaje Con su pareja Hemos platicado En otros programas Lo importante Que es realizar Un viaje con tu pareja Porque Así se da la oportunidad De conocer Muchísimos aspectos De la persona Como desde la capacidad De negociar La capacidad De organizar Cómo se hacen Los gastos ¿No? 77% De las personas Que suelen viajar En pareja Aseguraron tener Buen sexo Y Hasta casi un 30% Reconoció que su vida sexual Había mejorado Después de empezar A viajar En modo romántico Sería interesante ¿No? Y de verdad Es que lo digo Como parte de la terapia De pareja Muchas veces Es recomendado Decirles Que tomen Un viaje En pareja Y yo sé Que muchos Me van a decir Oye Pero está complicado ¿No? No es como Que el dinero Abunde No Me queda muy claro Que no Pero igual Y puedes irte Un fin de semana Nosotros Que tenemos Aquí cerca En Senada Este Al valle A lo mejor Como No sé Justo les decía Por ejemplo Ahorita Julián Hay cabañas Que están muy padres Y a lo mejor No te tienes que quedar En las cabañas De esos lugares Que son muchísimo Más caros Si no puedes bajar A la ciudad Y quedarte En un hotel De estos de carretera ¿No? Que siempre están Al pie de la carretera Y regresar A pasar el día En convivencia Con tu pareja Pero que realmente Esto va a enriquecer Muchísimo La vida ¿No? Y fíjate De estas personas Que dijeron Que había mejorado Su vida Sexual Después de empezar A viajar En modo romántico 40 de estas Dijo que La mejoría Fue permanente Y es que Claro O sea Cuando empiezas A hacer algo Que beneficia Tu relación De pareja Es mucho más probable Que quieras Seguir haciéndolo ¿No? Y entonces Por esto Es que te vamos A decir Que en las vacaciones De fin de año Que es muy común Que tomemos Porque bueno Mayoritariamente La época De las fiestas Navideñas Regularmente Es algo más En familia Pero muy frecuentemente Ya para año nuevo Ya nos damos La oportunidad Más como de salir Y sobre todo Si todavía no tienes hijos Es un buen momento Para que puedas Salir a explorar ¿No? Entonces En ese sentido Muy importante Siempre considera Siempre considera Cuál va a ser Tu método De protección Independientemente De si vas con pareja Y muchísimo más Si es que vas Sin pareja Porque también sabemos Que es muy probable Que si tú sales De vacaciones Y no llevas pareja Te encuentras Con otras personas Que a lo mejor Estén disponibles Para aventarse Alguna parte De complementar La aventura Y entonces Sucede frecuentemente Que si tú no estás Teniendo una vida Sexualmente activa En tu lugar De residencia De repente Se te vaya la onda ¿No? Y no tienes Este método De protección Entonces Procura Procura Traer siempre Este método Que pudiera ser El más básico Como el condón En una o dos Partes De tu bolsillo ¿No? Cuando salga De fiesta Cuando vayas De viaje Porque es muy probable Que el erotismo Resurja Tanto en pareja Como de forma Espontánea Que como digo No se te ocurre Este poder ir Con otras personas ¿Pero qué crees? Hablando de otras personas Y de otras cosas Que te puedes encontrar Tenemos todavía más Que decirte Pero antes Vamos a una breve pausa Ya volvemos Tanto que sí Sí Ven a platicar Íntimamente Con Roberta Merina Llama al 682-3450 Y de San Diego 619-882-3000 R-C-N-1470-AN ¡Facebook! ¡Facebook! ¿Cómo están? ¿Cómo le hacen? Cuando Los invitados Duran mucho tiempo En casa La vida erótica Se cancela O buscan Algunos trucos Para llevarla a cabo Ese es uno De los temas Y el otro Es Precauciones Para tener sexo Cuando sales De vacaciones Campañas publicitarias Y marketing digital Además Impresión de tarjetas Postales Y presentación Players Libros Y una gran variedad De artículos promocionales Haz tu cita Hoy mismo 619-382-3670 Síguenos en Facebook Y decide un 10% De descuento Card Direct Tu imprenta De calidad En Soriana Consechamos Con el corazón Las mejores Frutas y verduras Aprovecha Para un set En bolsa A sólo 9,90 el kilo Aguacate Casteleto Manzana Golden Delicious Y posada A sólo 28,80 el kilo Tres pura y sabor En Soriana Super Al 17 de diciembre Unidades limitadas Por cliente Consulta Refecciones Esta temporada No dejes pasar Las promos De garage Contamos Con servicios De retrans Facebook No dejes En tu memoria Esos momentos Captura Los con nosotros Agenda Tu cita El 664 235 0400 O en nuestro Facebook Garage Photo Studio Existe Que tiendas Versiones De México El México De quienes Esforza Quienes Quieren Llegar Lejos Pero El 1º De julio De 2018 Somos Seremos Parte Del mismo México En el que Decidiremos Con nuestro Voto El Rubo De Nuestro País Si Aún Felicitas Tu Vida Esto es actualizada O ya no es vigente Ajude tu módulo Tienes hasta el 61 de enero De 2018 Para hacerle poder participar Porque mi país me importa Yo ya hice mi trámite Y estoy lista para votar Instituto Nacional Electoral Vive Facebook Como están Hola Hola Cuéntenme Díganme Como le hacen Cuando tienen Invitados En casa Que duran Mucho Tiempo Como le hacen Para tener Sexo Definitivamente Dejamos De tenerlo De aquí A que se van Los invitados Esa es la Pregunta De hoy Si no me quieren Escribir Aquí en las redes sociales Para no verse Balconeados Pueden escribirme Al whatsapp Que es el 664 1 2 3 69 69 Mientras estamos Platicándoles De tips Buscas placer Íntimamente Con Roberta Están en el Face ¿Quién está en el Face? DJ Joe Y yo Mientras les voy A platicar De Consideraciones Y de aquello Que necesitas saber Cuando Tienes Sexo Arlaen Muchas gracias Me lo Planché Me lo saqué Y luego me lo planché Un poquito Para que no se vea Tan esponjado Todo el cabello Quemado Que tengo Miren Vean 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 Esto Vean Esto Gracias Y bueno Entonces que De plano Yo no sé Si lo que pasa Es que No tienen Sexo Cuando Este No tienen Sexo Me dicen En periscopo Lo que pasa Es que nada más Están escuchando Pues sí Pues Pero esto Se supone Que sea una Charla así como Que bidireccional O sea Ustedes también Pueden opinar Porque ustedes Son los que Tienen más Experiencia En estas Situaciones Díganme Cómo le Hacen O sea Cuando reciben A familiares Del sur Del norte De otra Parte Y que vienen A casa Dejamos la vida Sexual En pausa La retomamos Nos inventamos Historias Este Claro que Por ejemplo A ver Porque Porque no me dicen La neta Porque no me dicen Que se van Con la otra O con el otro Porque eso También sucede Fíjate que el otro día Conocí a un hombre Que me decía No pues es que yo Cubro cuarentenas Tal cual ¿No? O sea Él dice Que la mayor La mayoría De sus ligues Son hombres Cuyas mujeres Están en la cuarentena De el embarazo Entonces Claro que es Un momento En el que Muchas personas Van y acuden Como a esta parte Más sencilla De poder estar En una De poder tener Un encuentro erótico Con alguien Que no esté Metido en casa ¿No? Acá me dicen En Periscope Sacamos a la familia De la casa ¿Y cómo la sacas? ¿No? O sea A veces puede suceder Que la familia Tiene su propia agenda Y eso es padrísimo Porque de repente Lo que pasa Es que quieren ir A no sé Que se yo Que quieren irse A Disney Y entonces Ya te dejan Un rato La casa Y vienen Y se están Un par de días Y luego Que se van A Los Ángeles A no sé qué Y entonces Bueno Pues eso es como Tengo un poquitico Más de chanza ¿No? Pero cuando se quedan Allí en casa ¿Qué haces? Hoy es como Tener sexo Cuando estás De vacaciones La pregunta es Cuando estás De vacaciones Y te quedas En casa Pero Yo te voy a seguir Platicando acerca De este tipo De situaciones Que tienes que considerar Cuando sales De vacaciones Pero que sales También de la ciudad ¿No? Y por eso Te digo Que es importante Que veas Cuáles son Las diferentes culturas Los usos y culturas De cada lugar Si de repente Te vas a otro estado De la república Que también Aunque sea México Pueden tener Diferente filosofía Y diferente idea O incluso Te puedes ir A otro país ¿No? Donde No sé De repente Pueden ser Como muy conservadores Y entonces De repente Tú empiezas A coquetearle A tu pareja En plena vía pública O este A cachondear O a apañar ¿No? Y no sabes Si estos lugareños Puedan sentirse Ofendidos Incómodos O incluso Pudieras tener Consecuencias legales Esto es interesante Recuerda que No todos los países Tienen la misma filosofía Y también lo digo No, no Nada más Es cuando sales Del país Nosotros sabemos Que hay muchísimos estados De la república mexicana Que tienen otra cultura Distinta Entonces Si es bien importante Saber cómo se dan Estos usos y cultura Estos usos y costumbres En cada uno De los lugares A los que tú vayas Crear el momento Si es necesario A ver De repente me dicen Es que Cuando van a consulta Y me platican Que van de viaje Y yo les pregunto Como cuántas veces Tuvieron relaciones sexuales De repente me dicen Es que no se podía De verdad De verdad Es que llegábamos Súper cansadísimos Porque nos fuimos En un tour Y entonces el primer día Fuimos a no sé dónde Y el segundo día Fuimos a no sé dónde Y entonces entre las entradas Y las habilidades Realmente no se podía tener A ver, a ver, a ver Espérame Pero cómo O sea, es De repente te fuiste A otro lugar Con tu pareja Y de verdad es que Yo entiendo que estar En otras ciudades Genial O sea, es como Quieres conocer todo Quieres aprovechar Porque aparte Entre que te costó No sé cuánto de dinero El vuelo de avión Entre la dificultad De ir a la otra ciudad Entre mil cosas Sí entiendo Que quieres aprovechar El tiempo al máximo De conocer el lugar Pero a ver ¿Acaso no sería Prioridad entender O darle el lugar A decir Pues fui con mi pareja Y esto es algo Para los dos Entonces buscar el momento De tener encuentro erótico Créeme lo que me ha sucedido Muchísimo en consulta Que me lo dicen No, es que estábamos Súper cansados Y es que decíamos Sí, bueno, mañana No, bueno, al rato Oye, ¿qué tal Y que si nos dormimos Un ratito Y entonces nos quedamos Totalmente dormidos Entonces No sé De repente es como Asegurarse De crear el momento Necesario De verdad es que Siempre Siempre hay zonas Que son poco transitadas Lugares que son Poco visitados Hay naturaleza Donde puede haber un lugar Aparte Te lo hemos dicho Muchas veces No, no pensemos En que los encuentros eróticos Tendrían que Terminar Necesaria Y únicamente En un encuentro Poco y tal Puede haber encuentros Muy, muy padres Que es como nada más El cachondeo Como a ver Vamos prendiendo El motor Y que a lo mejor Cuando ya lleguemos Y estemos disponibles En el hotel Podamos concretarlo Y bueno ¿Por qué no? O sea Si es necesario Encerrarte en el baño O algo por el estilo Pues manos a la obra ¿No? Y esto también aplica En cómo hacer Con las parejas Alguna pareja Me dijo una vez En consulta Que lo que hacían Era precisamente eso Se metían a bañar juntos Y que era algo muy interesante Que lo habían empezado a hacer Desde el principio De la relación de pareja Para asegurarse Que al menos en ese momento Podían estar juntos Entonces No necesariamente Es que siempre tuvieran sexo Pero de alguna forma Es que siempre estaban acostumbrados Creo que en ese caso Era la mamá No me acuerdo Si nada más Alguien más aparte de la mamá Exactamente no lo recuerdo Pero era como Ya estaban acostumbrados A que ellos se metían a bañar juntos Entonces eso va sentando Como un precedente De que ya no resulta tan extraño Porque lo que me decían También parejas Es como Es que si nunca hacemos eso Si siempre los hemos ido Y los llevamos Y los traemos Y siempre estamos con ellos Como que de repente Llevarlos a una plaza comercial Y dejarlos ahí O ahora que tenemos La facilidad De tener estos Medios de transporte Manejados a través De una aplicación Que la verdad es genial Porque te da muchísima oportunidad Para muchas cosas Entonces así como que No, como le voy a pedir Ahora un Uber Y la voy a mandar O le voy a decir Que se venga en un Uber Para yo quedarme con mi pareja Y por qué no No O sea es como finalmente No le estás mandando A que se vaya En la línea de camión Que no sabes A dónde se va a ir O en una calafia Que no sabes En qué parte de la ciudad Termine No Sobre todo después De cuántas manoseadas Es como finalmente Solo es como Te puedes ir en este Uber Yo mientras voy a estar Con fulanito O con fulanita Y que implica A ver Y que no necesariamente Implicaría que estés teniendo O sexo Que esta es una parte importante Luego nosotros pensamos Que todo el mundo Piensa o sabe Lo que estamos haciendo Y no Simplemente es como Una parte de Ah bueno Voy a estar con él Platicando O voy a estar En lo que sea O sea La gente no tendría Tú que decirle Que necesariamente Es lo que estás haciendo Haz caso A la intuición ¿No? De verdad Es que No necesariamente Es una obligación Que En cada uno De esos lugares Que vayas ¿No? O no O quiero decirte Que siempre que nosotros Le sugerimos algún lugar Siempre Contamos con que ustedes Vayan teniendo Esta prudencia ¿No? Si la situación Se presenta padrísimo Pero si también sabes Que estás en peligro O que puedes poner Que la El momento No te inspira confianza O la zona No es lo suficientemente Segura De verdad Es que piénsalo Dos veces De repente Nos da tanto La adrenalina De decir Si esto pudiera ser Fascinante Mira por aquí Podemos y tal cosa Que podríamos ponernos En una situación De riesgo En una situación De inseguridad O algo por el estilo ¿No? Esto es importante Si protegernos O sea Tanto hacer caso A la intuición O al Ay esto ¿Qué le llaman? ¿Cómo le llaman Walter al ¿Quién sabe qué común? Sentido común Hacer caso al sentido común Que yo creo que es el menos común De todos los sentidos Al menos el mío Está bastante averiado Pero este Esta Si exacto Esta acorazonada Que te da a decir No Mejor No Oye Pues También aprovecha Tu hotel ¿No? Puedes No sé Desaparecerte En el spa En algún lugar En algún lugar Donde no Este La familia Conoce Este Conoce Debo responderte A ver Aprovecho para decirles Es que me mandan un mensaje Que tienen preguntas En cualquier momento La pregunta que ustedes tengan Nos las pueden enviar Nosotros siempre les hemos dicho Este es solamente un tema Que proponemos Pero Ustedes nos dicen Cuál es el tema Que quieren que Este Tengamos aquí Al programa En cualquier momento Pueden Es Hacernos esta pregunta Y nosotros con gusto Podremos respondérsela Entonces Aprovecha el hotel Digo El hotel siempre tiene Múltiples Que Como llamarle Instalaciones ¿No? Desde estos hoteles Que tienen unos estacionamientos Enormes Enormes Que puedes también Utilizar Que tienen diferentes albercas Que tienen diferentes áreas De descanso Que tienen Este Baños Que tienen baños Muy amplios En el lobby O en algún lugar Este Entonces Aprovechala Aprovecha Estas instalaciones Que puedan tener En tu hotel Aquí Es donde viene Algo Interesante ¿Qué pasa Con Los gritos Los gemidos Y demás ¿Cómo vamos a hacer Con esto? Regresando Después de la pausa Podemos responderte Recuerda que estamos Esperando tus preguntas Tus comentarios 6 6 4 1 2 3 Es el teléfono Que tenemos 6 6 6 6 4 1 2 3 69 69 En nuestro Whatsapp Cualquier pregunta Estamos para responderte Ya volvemos Ven a platicar Íntimamente Con Roberta Medina Llama al 682 3450 Y de San Diego 619 88 2000 Sientes ansiedad Cansancio Tristeza Y quieres terminar El año De una mejor manera SM 1470 Te invita A Dilo Y déjalo ir En el parque Teniente Guerrero Donde un cuerpo Especializado De psicólogos Cinco Los cuales no te estarán esperando Para escucharte Lo puedes que marcaron Dilo y déjalo ir Te da la oportunidad De dejar atrás Eso que no te dejas Salir adelante 30 y 31 de diciembre A partir de las 9 de la mañana A 5 de la tarde NSN 1470 La radio que te escucha Te invita A los que dejan Si Vi tu Vi tu publicación Lo que te pasa En síntesis Si Fui a síntesis Se me hizo tan tierno De verdad Me conmovió Que se cansa En tu rato Que aquí es México Es México Es México Es México Somos la princesa Somos la nueva alianza Abre la ingeniería ¿Qué dicha dura Carolina? Cuando el nuevo El vuelo que termine Me voy a sentir orgullosa De haber participado En un proyecto Tan importante En vuestra generación De empleo De conexiones Con el mundo Importante En todos los sentidos Las dos alegrías Que nos dejan Las visitas Una es Cuando lleguen Y la verdad Cuando se van ¿No? Ya sé Cocos Puentes Ya dije Lo de salud ¿Qué no? ¿Sí lo leí? Y Jaime Hola Hola Les platico Tengo ganas De ir A miccionar Pero no hay agua En el baño Y me da miedo Ahora sí que Tengo miedo No quiero ir Tengo miedo Pero necesito ir ¿Qué se hace En estos casos? ¿Vas al baño De los niños? ¿Qué opinan? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago Para hacer En un baño Cuando no hay agua Qué fuerte Eso es lo bueno De los hombres ¿Verdad? A ustedes les vale De igual ¿No? No es tan importante Pero en el caso De las niñas No es igual No está padre No está padre Que vengas De higodines Y no hay agua En el baño Cuando quieres Tazar el baño Ya volvemos Ya volvemos Oye Este Te invito Que nos sigas En las redes sociales En todas Estamos como Sexo con Roberta Pero también Estamos en Facebook Como íntimamente Con Roberta Para que te enteres De lo que pasa Mientras estamos En la pausa comercial Estoy sosteniendo Una conversación Un poco escatológica A través de Facebook Pero vamos a responder Una llamada 682-3450 619-6888 2000 Muy buenas Tardes ¿Quién nos habla? Buenas tardes Sí, Raimundo ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Después de Algún tiempo de ausencia Te estaba escuchando Pero nada más Que no podía hablar Ah, pero oye A ver, platícame ¿Cómo le haces Cuando está la familia Aquí? ¿Se le pone pausa? ¿O qué onda? La verdad No hace Me da pena Porque siento que Estoy medio enfermo Ya A falta de Participantes Pienso que Eso es lo único Que está medio Medio chiflado Pues yo creo que Eres el que le gusta Compartirlo ¿No? O llamar Pero fíjate que Me doy cuenta Que sí hay muchos Que nos escuchan Y que también opinan Igual Algunos prefieren usar El whatsapp Y platicar Sin que Sin llamarlo ¿No? Pero a ver Tú dinos ¿Cómo lo haces? Mira A mí se me hace tan Pues no sé Cómo decir Este Absurdo Irte a algún lugar Bonito A algún lugar Este De vacaciones Para un hotel Y no puedes usar Aunque vayas con familia O sea Así rápidamente Hay hoteles Ya que tienen Un cuarto de planchado Donde tú puedes ir Y planchar tu ropa Inclusive hasta Lavar En vacaciones ¿No? Ah Dije yo A ver Cuarto de planchado Me quedé Dije Neta O sea ¿Cómo es esto? Usted venga a coger En esta área Del hotel Pero no Estás hablando De planchar ropa O sea En el cuarto de lavado En el cuarto como de servicio Sí Sí Que es un Área común O sea Podría Podría ir a planchar ahí Ajá Y pues también se aprovecha Ok Tiene su puerta Tiene cierras Y pues Se puede tomar un rico Tiempocito ahí Para No No es porque Las vacaciones De los hijos ¿No? Que se pueden espantar Pero Ay mis papás Están viviendo Seca Y así ¿Qué onda? Órale Esa no me la sabía Qué buena idea Sí Porque tiene Tiene su Tengo ya Bastantes hoteles Tienen este Su Algunos Se prestan una plancha O un burrito Ajá En tu habitación Pero hay varios Que ya tienen un cuarto De lavado Y de planchado Entonces puedes ir Sin costo alguno Este Lavar tu ropa Y plancharlo Órale Esa no me la sabía Y pues Para qué Vamos ahí Si no vamos a planchar No Pues Hay otras arrugas Que también Se pueden planchar Bueno Lo que quería compartir Aprovechar Para saludarte Muy bien Oye pues Muchas gracias Muchas gracias Esa no me la sabía Bueno pues ahí está Ok Bye Bye Muchas gracias Fíjate Esa es una muy buena idea Que era lo que yo les decía ¿No? Realmente Date la oportunidad De aprovechar tu hotel Hay muchos espacios Que tiene el hotel Que te puede funcionar Y a lo mejor No es un espacio Como totalmente abierto Pero si hay otros Lugares de servicio Las escaleras Ya los hemos platicado Acerca de Las escaleras Pueden ser una buena opción Y cuando te decía Yo a ver ¿Qué hacemos con los gemidos Y los gritos? Gracias Alguien me dice En Perisco Ponte un tape Ay Que cruel Que creen Que uno no se ahoga O como está el asunto No hombre Y luego ya te veo Aunque también A lo mejor Te saldría así El peeling Y la depilación Gratis Pero no 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 Fíjate que Este Hay que ser creativos Al momento De La acción Y si entonces Ustedes regularmente Utilizan algún juguete Pues bueno Hay muchas oportunidades Que pueden tener Que Ah mira Aquí nos dice Nuestro compañero Que utiliza regularmente Dos juguetes Uno para ella Y uno para él Pues entonces Digo veo como complicado Que se atrevan a empacarle En maletas Sobre todo si tienen hijos Ya sabes que de repente Los niños andan buscando En tu maleta Y Mamá ¿Qué es esto? ¿No? Entonces bueno Ahí tocará Improvisar Ya sabes que Por ejemplo No sé Si quieren atar Pues para eso están Las toallas Alguna cuerda Que encuentren en el camino Y Si tienes como alguna Curiosidad o duda Ya sabes que puedes Encontrarnos en las redes sociales Como Sexo con Roberta Donde les hemos dicho De juguetes Que pueden utilizar De Juguetes Caseros ¿No? Donde todas las casas Lo tienen Y que puedes encontrarlo En cualquier supermercado Entonces Si se te olvidaron Los juguetes O no los llevaste Pues antes Ve a pasear Por algún Supermercado Para que puedas Encontrar algún Tipo De Juguete Con el que puedas Divertirte También Y fíjate Que Siempre cuida También Un poquito Revisar Y verificar La higiene En los hoteles ¿No? Hay que cuidar No utilizar Hoteles Que sean poco Higiénicos Aunque el presupuesto De repente Nos atore Pero Fíjate Que Híjole No sé De repente Es importante Cuidar tu salud Y si ves Como muy sucia No sé La alberca O Las sábanas O De repente ¿Por qué no Ver si hay algún Tipo de animalillo Ahí ¿No? Las toallas Ten mucho cuidado Porque claro Que sabemos Que a través De esto Se pueden Generar Ciertas infecciones Que puedas Después Lamentar Nos dicen Hola Roberta Saludos Soy muy gritona Y mi esposo Me hace venir A chorros El único problema Es que nuestra casa Está rodeada De vecinos Entre paréntesis Las casas Están muy juntitas Y eso me reprime Luego nos ponemos A fantasear Con la vecina De al lado Y mientras lo hacemos Escuchando que va llegando Eso nos excita ¿Pero qué hago Para no gritar tanto? Ya me da pena Salir de la casa Este No creo que mi respuesta Te guste Ni a ti Ni a tu pareja La verdad La verdad Es que Bueno El gritar Tiene una No solamente Es placentero La pareja Quien te escucha Sino de verdad Es que la manera En la que Generas Esta Como Con el mismo Flujo del aire ¿No? Eso intensifica Las sensaciones En todo tu cuerpo Entonces No Yo no te diría Que Que te reprimieras Quizá Quizá A lo mejor Lo que puedes utilizar Es Pon una almohada Tú Tú No tu pareja No quiero que luego termines Asfixiada Pero a lo mejor Este Pon una almohada Que pueda minimizar Un poco El sonido Y eso pudiera ser Algo que Que te ayude ¿No? O sea Si tú misma Te tapas Con una almohada La otra es Quítale un poquito El sonido Es curioso Lo que te voy a decir Pero es Utiliza el mismo Mecanismo Para gemir Esto es Si sigue Con la Como exhalación Pero a lo mejor No potencialices Tanto el sonido Y la otra Es pues ya O sea Si definitivamente Ya te conocen Los vecinos Pues ya que O sea Pues hay gente Que es gritona Digo No sé No sé Si habría que esperar A ver que te dicen Los vecinos Y si no te han dicho Nada Pues con la pena ¿No? Pues también Si les molesta Pues porque no dicen algo Pero yo creo que Mucho tiene que ver Con los horarios Aquí lo que yo te diría Es más bien Cómo te va con tus hijos ¿No? Creo que ahí es Más el tema Los hijos Porque Hay una situación interesante Los gemidos Y los gritos Suenan muy similar Cuando son de placer O cuando son de dolor Y esa es una de las cosas Que confunde mucho A los hijos Porque de repente Piensan que están teniendo Como una situación Donde Pues como si el papá Estuviera lastimando a mamá Sobre todo Porque también hay Como una imposición Física ¿No? De sometimiento Y luego de repente Se ven muy bien Entonces como que Esto puede ser más confuso Yo te diría Pues bueno Pues los vecinos Mejor preocúpate Por tus hijos Y disfrútalo De verdad es que Busca los momentos En que no estén Para que puedas sentirte Para que puedas sentirte Más libre Y trata de quitarle Un poquito el sonido Pero sí seguir con Este procedimiento De intercambio De aire Hemos llegado Un poquito Realmente no te reprimas El programa de mañana ¿Quieres saber la verdadera situación Detrás de la Risa Y Película de 50 sombras De Grey ¿Quieres saber Cómo se vive de verdad El BDSM? Mañana va a estar Buenísimo Nuestro programa Gracias Y escúchanos Mañana Gracias Perisco Mañana nos vemos Así es Lupe Gracias Lupe Socorro Hernández Hola Roberta Hola Hola Socorro Hola Gerarda Hola Jaime Bueno ¿A qué momento me mandaron Estos olas Que no los había visto Yo creo cuando estaba terminando En la última Información ¿No? Muchas gracias por habernos acompañado Mañana de verdad No se lo pierdan Se los juro Que van a disfrutarlo Sobre todo si usted Les dio curiosidad O medio cachondería La porquería De película De 50 sombras De Grey Mañana van a saber Lo que es bueno Este Que tengan muy bonito día Bye Bye No se lo pierdan Gracias.